Para ellos, vivir en una casa así, fue lo mejor que podía ocurrirles. Llega el reality que le cumplió el sueño a cientos de familias. El infinito asombro. Extreme Makeover Home Edition. Temporada estreno. Los martes y jueves a las 10 pm, por infinito. Realidad que supera la ficción. El infinito asombro.